Bueno, atención con esto, en un rato ya lo tengo a Leo Paradiso arriba, en Qatar, en un ratito con Leo vamos a estar hablando del equipo. Quedate en la pantalla de TN, porque tenemos 10 jugadores confirmados, ¿sí? En un rato Leo, que está pegado a la selección argentina, que está con mucha información sobre el equipo que conduce Leonel Scaloni, nos va a dar un pantallazo de qué equipo puede llegar a jugar en el día de hoy frente a Australia. Pero antes de ir con Leo y con toda la información del seleccionado argentino, me voy para Bangladesh, la segunda república argentina, porque Bangladesh está que arde, que trina con la selección argentina. Presento a Neal Tonmay, periodista en Bangladesh. Abrazo grande, buen día, Neal, ¿cómo te va? Buenas tardes desde acá y buenos días para Argentina. Sí, la verdad que todo el mundo ahora está esperando para ver el juego Messi y también el juego de Argentina. Y mira, te quiero mostrar. Sí, dale. Te quiero mostrar. Mostrame. Te quiero mostrar un poco a dónde los fans de Argentina están preparando para ver el juego. Mira, te mostraré ahora. Vamos a ver la imagen. A ver. Da la vuelta que se ve vertical. Así la podemos apreciar de manera horizontal. Ahí, perfecto. Ahí, ahí, perfecto. ¿Cuánta gente se junta en los alrededores, en los lugares donde ponen pantallas y ahí mismo donde estás vos? No, la verdad que ustedes vean la cancha de la Universidad de acá, pero ahora estoy en otro lugar, también a donde los fans van a ver este partido. Y también quiero mostrarte la bandera de Argentina y ya llegan los fans también para ver el partido. Y también quiero mostrar la bandera de Argentina aquí. ¡Qué bueno! Cerca de... Mira, mira. Espectacular. Sí, 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 la verdad. La verdad que aquí existe una situación muy festiva y todo el mundo espera que Argentina va a ganar. Ojalá, ojalá que así sea la misma fe que nos tienen en Bangladesh. Tenemos acá, hay que ir paso a paso, pero imagino que la gente se entusiasma y mucho cuando lo ven a Messi, ¿no? Sí, 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 exactamente. Todo el mundo quiere a Messi muchísimo, la verdad. Después de Maradena, aquí Messi es un rey para los fans de Argentina. Y se festeja mucho postpartido, después del partido. ¿Se festeja mucho si Argentina gana? Sí, 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 también. Mira que cuando Argentina puede ganar después todo el mundo, quiere hacer una rale para mostrar su amor a Argentina y también quiere celebrar. ¡Qué bueno! Ese es el sentimiento de la gente de Bangladesh. Ayer lo decía Escalón en Conferencia, el técnico argentino que le agradeció a todo el pueblo de Bangladesh la confianza, ¿no? Sí, 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 y también cuando nuestros fans escuchan la rueda de prensa, ellos también se ponen muy contentos, la verdad. ¡Qué bueno, qué bueno! El Diete también conoce a Bangladesh ahora. Exactamente, claro que sí. Bueno, Nehal, te mandamos un abrazo grande. Esperemos que salga todo bien, que ustedes y nosotros podamos festejar después del partido contra Australia. Abrazo grande. Sí, sí, un abrazo. Que tengas buen día. Que tengas buen día.